Hola familia, buenas tardes, buenos días donde estén, dependiendo a qué hora lo vean pero vieron el video que nos fuimos off-road, les cuento que se nos calentó el carro, la camioneta y después no quiso prender, entonces lo que vamos a hacer prosiguiendo a esto es vamos a chequearle los abanicos, vamos a chequear la batería y pues vamos a comenzar a hacer las modificaciones pertinentes, bueno vamos a intentar encenderlo, no lo hemos tocado desde que llegamos de allá, vamos a chequear que esté aquí en neutro, vamos a darle esto me gusta para que sepa, vamos a checar y dónde está la falla, no creo que sea el motor, este motor es casi, casi indestructible, vamos a chequear la entrada de aire, de hecho se quitan estos broches de aquí, le muestro este, se quita este, este y se levanta así, oh no, hoy tienes un nido de ratón, jajaja, ok, buen punto, este, y va a tener mucha limpieza hoy, mira nomás, un nido de ratas aquí abajo oh my god, ok, ah, si parece que el ratón hizo fiesta en cuanto también a los cables, aquí, míralo, si ven este cable, es una bujía, y está toda mordida, ves, o sea, vamos a tener que enviarle los cables, la bujía, pienso que tal vez se cambia aceite, aquí vamos a enseñar como hacer el cambio de aceite, y esta madre que es, y ah, oh my god, si está demasiado sucio, es lo que vamos a limpiar, tiene que acá de rata por todos lados, a ver, vamos a sacar la pila, probar un par de, pues esto, ajá, sale para acá, vamos a probar estos, a ver que es lo que hace, y pues ahí le vamos a estar mostrando que es lo que hay, oh my god, no pensé que estaba tan sucio, también le vamos a hacer un cambio al, al agua del, del departamento de cooling, porque está, no sé si lo pueden ver, pero está súper indecente, mira esto, y esto que está aquí, es el filtro de aceite, también se lo vamos a cambiar, a ver si lo ves, este, vamos a cambiar el aceite, le vamos a enseñar como hacer el cambio de aceite, la banda, yo la veo bastante bien, pero definitivamente el filtro de aire, sí, mira esto, o sea, ya necesita, es, no es que quieres, es obligatorio, y bueno, antes de hacer cualquier cosa con un carro como esto, hay que asegurarse que no tenga ningún problema, solo lo primero, antes de hacer un lift o algo, es encargarse de que todo esté funcionando como debe ser, el que se nos dañó fue este, también le voy a enseñar a cambiar este, este ventilador, ahí lo tenemos ya comprado, barato, de hecho, mira que bonito, todos traen, todos traen de estos broches de, con, con, con un desarmador en cruz, casi que lo desarmas todo, que bueno, y nada, toca ahorita ponerme a, a trabajar en esto, ya les estaré mostrando que hay, ok, dale ahorita, vas a darle, dale start, suena como que, otra vez, otra vez, otro, otro, ok, ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, es con este cargador que tengo, no será el mejor, pero, es el que tengo, vamos a, sí, este es el que hay, ahorita vamos a conectar, yo pienso que tal vez, cuando conectamos el sonido, que por ahí un videito, donde les enseño a instalar todo esto, eso va a la próxima semana, o otra, eh, mira, conectamos estos cables, que son los que van a la planta, que están allá atrás, yara, yara, yo pienso que tal vez, hay una conexión mala aquí, vamos a checar todo esto, pero mientras tanto, vamos a usar este cargador, que es bastante sencillo, les explico, el cargador funciona con 12 voltios, que están aquí, 1, 2 y 12, y entonces, ahí está cargando supuestamente, y le vamos a dar un ciclo, así profundo, entonces ahí va, a cargar, aquí nos dice que porcentaje tiene la batería, dice que está al 66%, y, y, pues en eso estamos, pues ahí en la parte de atrás de la troca, hay un, hay un jumper amarillo, va a cargarle con eso, para ver, para darle más potencia, si, este es un jumper de, normalito, lo venden en Costco, resolve bastante bien, tienes que subirlo acá arriba, si quieres desconectamos ese, mira, desconecta ese, dice 68% es suficiente, para que cargue, para que prenda el carro, ahorita lo desconectamos aquí, todo con una sola mano, y ahorita nomás conectas el amarillo aquí arriba, y le calamos para ver, tiene carga, sí, 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 está cargado, ok, ese ya lo explicamos, porque no, no, no falta el que no, que no sepa usar esta joda, el rojo, el rojo, pues obviamente va con el, el positivo, y el negro con el negativo, oye, marco bien, entonces mira, estos vienen bien básicos, tienen, ustedes tienen para echar aire en esta parte de aquí, tocará hacer un review de esta cosa, ok, toca, tienen aire aquí, entonces ustedes le marcan si quieren echar aire, acá tienen lo que es el USB, que es la parte de abajo, que tienen para cargar, y en la parte de aquí, que es la más importante que queremos ahora, si lo movemos para acá, ahí está pasando la corriente de la batería que es interna, hacia esta batería, ahorita vamos a probar si es la batería lo que está mal, si no es la batería, vamos a tener que irnos derecho con el arrancador, es lo siguiente, o intento ahorita encenderlo a ver, vamos con el testing, ya conectamos el aparato, será la batería, será la batería, pero que sí, ok, vamos a ver qué pasa, espera, 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 no he prendido el aparato, ahora, dale, a la hora, sí, dale, vamos a cambiar la batería, que ya, pues ya encendió con el start, entonces, hacer el cambio, que llave tienes en la mano, número 12, con una 12, o una 12, una 12, para bien, necesito que me corras estos tubos, ¿cuál tubo? esta, bueno, vamos a sacar la batería, vamos a cambiar 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 la batería, de qué año esa batería, dice 11 de 2013, papá, está lista, ya está lista, ya está lista, ya está lista, ya no es más nada ahí, aquí ahorita, vamos a meter la aspiradora, y le vamos a sacar otra vez, la caquita de nuestro amigo, el ratón, que nos dejó más regalos que nada, mira, pero una aspiradita primero, ay, ya vienes con batería nueva, vaya, eso es más rápido que ya, esta bomba, no está pupi, vamos a aspirar, está buena, está buena, y corre lo que son las escaleras, bueno, ya estamos haciendo lo que es el cambio de la batería, entonces estamos conectando, estas son las luces, de enfrente, este es el sonido, las luces Amber, que están acá, si, hay que buscar cable de esta también, para conectarlas, próximo proyecto, cable, ok, está bien, no han salido, sabes que yo me he dado cuenta, que parece que estas vienen como que de fábrica, porque yo he visto varios aquí, con esta, y viene siempre en la misma posición, yo asumo que van a venir de fábrica, parece que sí, ok, ya pelaste ahí cable, tréstame el otro cable que tienes tú, cable que tengo yo, este cable que está aquí, es que hablamos que era de la, de la fuente de poder, del sonido, del sonido, amplificación, correcto, claro, el carro ese, Toretto, clases más la cara, si, para darle la vuelta, aquí el tornillo, dale, dale, le macky verbal, y pues, ya está puesta, la nueva batería, aprisada y todo, y ahorita vamos a aprender, digamos que pasa, una vez terminando, la barra ya, miren aquí como está, vamos a aspirarlo, y le sabes que de nada, aprovecha y le quitas también, del pedazo de la batería, acá, bueno, en fin, y ahorita lo mostramos, ya una vez limpio, miren como quedó, como nuevo, vamos a colocarlo, también te ayudo, ahora se salió esta, ahorita la ponemos, ok, ya logramos, apretar aquí, vamos a poner el nuevo filtro, a ver, y ese filtro, ¿cuándo te costó? bueno, esto es lo más chévere, de estos carros, es que los repuestos, son muy económicos, este filtro costó 7 dólares, 8 dólares, si, 8 dólares, costó mucho, excelente, y filtro nuevo, va a respirar como, y no necesita ni herramienta, para cambiar, que chévere, ahorita porque tenía, pero si, si no tuviera nada, que fácil, nomás lo canchito ya, está buena, no, y porque lo limpiamos, porque si no, entonces mira, este, está aquí, está buena, ok, corriente a eso, ok, pausa, y i got rente ¡Oh, shit!